En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al pie de una oveja de la sin que tiene, no deja a las otras noventa y nueve en el desierto, y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos, y le dice, Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo le digo que de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelva a Dios, que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de convertirse. Y si una mujer pierde una moneda de las diez que tiene, no enciende una lámpara, barra la casa, y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice, Alégrense conmigo, porque hallé la moneda que se me había perdido. De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se le manifieste dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Bienvenidos sean hermanos, al compartir la palabra de Dios, reciba de parte de este clipito semillita del torito. Un saludo, un abrazo espiritual a distancia hoy con nuestro sobrino Anthony. Hola, un saludo a distancia, usted que nos entra en las redes sociales. Con Rosita, la esposita. Hola, querido hermano, un saludo para todos ustedes, que Dios los cuide y los bendiga siempre y le dé sabiduría. Y mi, José Toro, para saborear hoy el mensaje de Dios preparado allá en casa. Y antes de iniciar, pues pondremos en manos de Dios a todos y cada uno de ustedes, para que le escuchen la súplica que ustedes les dirigen y que lo que su buen corazón desea, se le conceda para la gloria del Señor. Pero ponemos en especial, en este compartir el evangelio, a Mijal Sánchez de México, quien se prepara para recibir el sacramento de la primera comunión, Santa Eucaristía, saludar a sus padrinos y motivarles que ha salido bien en la primera evaluación. A Ignacio Eugenio, de San Nicolás, Puebla, México, Amparo Sierra, a Silvestre Pérez López, de Chiapa, México. Saludarle, mandar un saludo a la familia Alonso Castillo, Coco Gómez. Coco Gómez pide un saludo a él y a toda su familia, de San Luis Potosí, México. Vamos a ir para Potosí, Potosí, México. Y a Brian Rivas de Nicaragua, animarle al hermanito Brian, para que no desmaye en esa lucha que tiene allí. Es difícil, pero no imposible para Dios. Póngalo todo en manos de Dios. Y a nuestra hermanita Blanca Cecilia, de Bogotá, Colombia, para que Dios le dé la fuerza y el ánimo de seguir adelante y para que siempre busque de él. No desmaye, hermanita, siga constante. Recuerda que el que persevera, triunfa. Ore y pídele a Dios para que le ayude a salir de todos sus problemas. Bien, San Lucas capítulo 15, versículo 1. El Señor, a través de su palabra, que lámpara en nuestros pasos, luz en nuestros senderos, nos viene a iluminarnos. Nosotros tenemos que corresponder, dejarnos iluminar. Viene San Lucas a decirnos que el Señor quiere la conversión de cada uno de nosotros. Cada día nos pide la conversión de cada uno de nosotros. Y que habrá una alegría inmensa por un solo pecador, que somos nosotros, pero que nos arrepentimos y que vamos arrepentidos a Dios pidiéndole el perdón. Habrá mucha alegría. Y ustedes han oído varias veces este pasaje bíblico. ¿Quién de ustedes tiene cien ovejas y se le pierde una? No va en busca de esa oveja. Y después que la consiguen, no hacen una fiesta. Claro, reúnen a sus amigos y así es. La moneda, la mujer que se le pierde la monedita, luego la encuentra e invita después a sus amigos contenta porque la había encontrado. Así es. Pues el Señor también viene a decirnos hoy, qué alegría habrá en el reino de los cielos por un pecador que se convierte y vuelve a mí. Pero, ¿de qué? De mucho. Pero hoy, 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 especial, Pablo escribe a Filipense capítulo 3, versículo 3 en adelante. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué la conversión? Para que ustedes y nosotros no desmayemos, no desmayemos en predicar, en anunciar, en insistir a tiempo y a destiempo con paciencia, rebatiendo, dejando una enseñanza, predicando la palabra de Dios para que esa, 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 esa oveja que se ha extraviado. ¿Cuál es? San Pablo viene a decirlo. Porque San Pablo estaba también extraviado, sí, y hoy vamos a tocar ese tema. Sabemos que tenemos que arrepentirnos y corregirnos de la fornicación, del adulterio, de la borrachera, de la idolatría, de homosexualismo, del robo, de la mentira, y para usted contar. Pero también debemos traer al rebaño de Cristo a esa oveja que se ha extraviado saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aquellos católicos que por ignorancia, que porque nunca realmente fueron católicos, nunca conocieron la fe y se salieron de la iglesia de Cristo para irse a una secta. A esa, dice el Señor, hay que recoger y cuando venga, oye, habrá más alegría, habrá más alegría por ese pecador que se convierte, que se arrepiente del pecado de apostasía. San Pablo viene a decir que él también perteneció a eso y se dio un gusto, pero cuando el Señor le llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿qué te pasa? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y de ahí en adelante San Pablo, oye, cambia de vida. Se manifiesta el poder de Dios en Saulo, llamado Paulo. ¿Por qué nosotros no tomamos ese ejemplo? Predicar la palabra de Dios, ciertamente no les va a gustar a aquellos que se han apartado de la iglesia de Cristo, no les va a gustar, pero no es cuestión de gusto, es cuestión de predicar la palabra de Dios. No es por sentimiento, es por fe. ¿Por qué? Eh, filipense, tres, tres en adelante. ¿Orgulloso tenía a San Pablo? No, tenía a ser como ser orgulloso porque era, que no era San Pablo. ¿Conocer a la Escritura? ¿Judío? Total. ¿Cumplido en la ley? Total. Pero, después de conocer a Cristo, que es la invitación que nos hace el Señor, buscar a Cristo, reconocerlo en su iglesia, él dice que todo eso que tenía, que para él en su momento era considerado algo muy importante, lo ha dejado como peso muerto. Vamos a oír, como dice el filipense, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Nosotros somos los verdaderos circuncidados, pues servimos a Dios en espíritu y confiamos, no en cosas humanas. San Pablo dice, servimos a Dios en espíritu, ¿y no qué? Y no confiamos en cosas humanas. No confiamos en cosas humanas, San Pablo. Sino en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere del Señor de nosotros. Que confiamos plenamente en él, en lo que nos dice la Sagrada Escritura, en lo que refleja a San Pablo, escuchen bien, en lo que refleja a San Pablo, humildad, obediencia y temor de Dios. Entonces, en este pasaje bíblico, San Pablo refleja todo esto. La humildad que debe prevalecer en nosotros los cristianos. Humildad para decir y reconocer que, oh, esto que me ataba, que no me dejaba acercarme a Dios. Eso, eso ya no, no es importante como conocer a Cristo. Obediencia a su palabra. Ciertamente, San Pablo, perseguidor de la iglesia. Hecho 9.1 en adelante, perseguidor de la iglesia. Pero cuando Jesús lo llama, ¿qué hace San Pablo? Obedece. Nosotros debemos obedecer su mandato. Y vamos a compartir ahorita, ¿qué es lo que tenemos que obedecer? Y finalmente, temor de Dios. Si somos temerosos de Dios, claramente vamos a obedecer a su palabra. Pero si somos rebeldes, jamás y nunca lo vamos a hacer. Entonces, vamos a oír cómo la humildad, obediencia y temor de Dios pide a San Pablo que se manifieste en nosotros, dice él. En nosotros. Porque, hablando de méritos humanos. Méritos humanos. Cualquiera con méritos humanos. ¿Cómo se cree? La última pérsico, la del desierto. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero entonces, él va a decir, bueno, aquí se va a manifestar la humildad, hablando de méritos humanos. Yo también tendría con qué sentirme seguro. Seguro, orgulloso y lo maximito. Si alguno cree que puede confiar en tales cosas, ¿cuánto más lo puedo yo? Y va a empezar a dar características de eso que él, incluso en su tiempo, antes de conocer a Cristo, se crea orgulloso. ¿Nací de la raza de Israel? Judío, orgullo total. ¿De la tribu de Benjamín? Judío, orgulloso, sí. Hebreo e hijo de hebreos. Y fui circuncidado a los ocho días. ¿Observaba yo la ley? Lo maximito en la ley, instruido a los pies de Gamaliel. Por supuesto, pues era fariseo y convencido, como lo demostré persiguiendo a la iglesia. ¿Otra vez? Y convencido, como lo demostré persiguiendo a la iglesia. ¿Qué hacía San Pablo? Pero perseguía a la iglesia. Esa oveja que estaba perdida, el Señor la ha rescatado y la ha utilizado para que haya sido instrumento suyo en predicar el evangelio al mundo. Sí. Hoy nos pide a nosotros lo mismo. Que nosotros podamos ser instrumentos de Dios. Podamos ser instrumentos de salvación para aquellas ovejas que andan persiguiendo la iglesia de Cristo. ¿Lo hacía San Pablo? ¿Lo hizo San Pablo? Sí. ¿Se convirtió? ¿Se arrepintió de ello? Sí. Y en cuanto a ser justo según la ley, fue un hombre irreprochable. Cumplidor de la ley totalmente. Al tener, sin embargo, a Cristo. Pero entonces conocía a Cristo. No conocía. Perseguía a la iglesia de Cristo. Atacaba. ¿Qué sucede con muchos? ¿O qué ha sucedido con muchos católicos? No conocían la doctrina católica. Por eso se salieron. Y ahora son, se han convertido en unos perseguidores de la iglesia de Cristo. En unos atacadores de la doctrina de Cristo. Pero, sí, antes confesaban, ahora no, que no se confiesen con un hombre pecador. Antes comulgaban, no, que nadie vaya a recibir ese pedazo de pan. Que antes creían en que la Virgen era Virgen. No, ahora van atacando, van atacando que la Virgen tuvo más hijos. Y tantas calumnias. Perseguidores queriendo destruir la iglesia de Cristo. Pero jamás, según la promesa de Cristo, jamás la podrán vencer. ¿Otra vez? Al tener, sin embargo, a Cristo, consideré todas mis ganancias como pérdidas. Se humilla, San Pablo. Se humilla. Todo eso que para mí era lo maximito, conociendo a Cristo, ¿qué? Consideré todas mis ganancias como pérdidas. Para él era ganancia. Pero ahora, totalmente pérdida. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto, en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús. Con eso tan extraordinario, maravilloso, que es conocer a Cristo Jesús. Y conocer a Cristo Jesús nos lleva a la obediencia de su santa palabra. A la obediencia. Podremos nosotros ser muy buenos predicadores. Incluso tener ese don de expulsar demonios. Incluso de hacer milagros, curaciones. Pero si no somos obedientes a la palabra de Dios, nos irá a decir el Señor, apartados, no los conozco. No los conozco. Duro. 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 ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a Dios. Ha dejado su iglesia. ¿Por qué? Muchos son causas de persecución. Muchos son causas de ataque a esa iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no han conocido realmente a Cristo. Y hoy nos invita a las Sagradas Escrituras a anunciar y proclamar el Evangelio para rescatar a esa oveja que se ha extraviado. Que se ha dejado robar la fe de sus abuelas. La fe sincera, dice Pablo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. La fe sincera, que muchos han perdido. Escuchen. Recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela Loide y su madre Eunice. Acuérdense, su abuela Loide y su madre. ¿Su madre qué? Eunice. Eunice. Oye, acuérdate de esa fe sincera. La recibiste ahí. ¿Por qué te la has dejado robar? ¿Por qué te has convertido en atacante de la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Pablo, en Gálata. No me pierda ahí. Ya me ha terminado, ¿no? Gálata 1, 13. Gálata, capítulo 1, versículo 13. Dice San Pablo. ¿Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior? ¿Ustedes conocen, conocieron cómo fue mi actuación anterior? Ustedes lo leen, búsquenlo. ¿Cómo fue la actuación de Pablo, Saulo, hechos de los apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante? Búsquenlo para que se den cuenta y reflexionar a la luz de la palabra para que no caigamos en el error de aquellas ovejas por las cuales debemos luchar y atraer de atacar la iglesia de Cristo. Ahí está la actuación de Pablo anterior. Por eso dice, otra vez. ¿Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior? Sin embargo, va a decir algo. Cuando pertenecía a la comunidad judía. ¿Y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios? Oh, San Pablo. San Pablo, mire, se gozaba, se lo disfrutaba. Léanlo, Hechos 9, 1. Léanlo. Y hoy en día hay muchos que se disfrutan, se gozan en criticar y en calumniar la iglesia de Cristo. Pero él dice otra vez, Rosa, otra vez. Trece. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía. Pertenecía. Ya encontré en Cristo. Me convertí en la conversión de Pablo. ¿Y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla? Trataba de arrasarla, pero no podía, porque la palabra de Dios promete que no será destruida. Hoy hay muchos que están así, tratando de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Fanatismo es lo que existe, dice San Pablo. Ahora, Romanos, capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice Pablo al pueblo romano? Vamos a oírlo, escúchenlo. 10, 1 y siguiente. Hermanos, deseo de todo corazón y pido a Dios que los judíos se salven. Quiere la salvación, dice San Pablo, de todo corazón y pido a Dios que los judíos se salven. ¿Qué queremos nosotros con la predicación? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Declaro en su favor que siéntense lo por el servicio de Dios. ¿Siéntense lo por el servicio de Dios? Pero en una forma equivocada. Pero totalmente equivocada. Quiero que esas ovejas que se han extraviado, que están atacando la iglesia de Dios, se salven, sí. Pero lo están haciendo mal. Escúchenlo otra vez. Pero en una forma equivocada. No, atrás atrás. Declaro en su favor que siéntense lo por el servicio de Dios. ¿Al servicio de Dios? Están al servicio de Dios. Pero, pero. Pero en una forma equivocada. Equivocadamente. ¿Por qué equivocadamente? Porque se salieron de la iglesia de Cristo. Y ahorita el 31 que celebraron sus 505 años. Los más antiguos. Sí. 505 años de esa reforma de Martín Lutero. ¿Eh? Pero, ¿otra vez? Pero en una forma equivocada. En forma equivocada. Siga. No entienden cómo Dios nos da la verdadera justicia. No entienden. No quieren comprender a pesar que se le van demostrando capítulo, capítulo, con capítulo y versículo. ¿No entienden cómo? Como Dios nos da la verdadera justicia. ¿No entienden cómo Dios nos da la verdadera justicia? Y se empeña en construir la suya. Y están empeñados a la de ellos, a la de ellos, a la de los hombres. Que cada día, pues, el que quiso fundó su iglesia y listo, se apartó y ya. Y por esta razón, no hicieron caso del camino de Dios. No fueron obedientes. No hicieron caso. Porque la ley lleva a Cristo. La ley lleva a Cristo. Psss, psss. Y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Por la fe. Que es nuestra doctrina. Por la fe de Cristo. No de sentimiento. Eso de que allá se siente bonito. No de sentimiento. Es por fin. Porque creo, no por lo que siento. Entonces San Pablo va terminando en filipense. A causa de él ya nada tiene valor para mí. Y todo lo considero como basura mientras trato de ganar a Cristo. Mientras trato de ganar a Cristo. Todo, todo eso lo he considerado como basura. ¿Ahí termina el 8? Sí. Termina el 8. Dice San Pablo. Y nos invita a nosotros. ¿A qué? A predicar. Amados hermanos. ¿De qué manera? Segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a leerlo desde el 1. Vamos a leerlo desde el 1. Insiste, ruega, motiva a San Pablo a Timoteo para que no se canse. El Señor quiere que haya alegría en el cielo. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Recuperando esa oveja que se ha apartado. Que se ha apartado, que se ha alejado. Pero ¿cómo hay que hacerlo? El por qué de muchos católicos se han salido de la iglesia católica. Lo van a oír. ¿Ven que? Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús. Es un ruego de San Pablo. Delante de Dios y de Cristo Jesús. Juez de vivos y muertos. Que ha de venir y reinar. Y te digo. Predica la palabra. Insista a tiempo y a destiempo. ¿Qué debemos hacer para rescatar esa oveja que se ha extraviado otra vez? Predica la palabra. Insista a tiempo y a destiempo. Predicar la palabra. A tiempo, cuando estén deseosos de escucharte. A destiempo, cuando te cierren las puertas y las ventanas. Cuando se hagan oídos sordos. Porque en eso se van a convertir. Y se han convertido muchos. Han cerrado el oído a la verdad. Han cerrado el oído a la verdad, a la palabra de Dios. Y se han dejado arrastrar por aquellos hombres que le predican lo que a ellos les conviene. Lo que a ellos les agrada. Entonces, San Pablo, predica. Insiste, por favor. Insiste. Porque ya son muchas las ovejas que se han ido del rebaño. Y tristemente, con dolor debo decirlo, que muchos de los sacerdotes, guías espirituales, no están haciendo este trabajo. Es más, van a pedirle un consejo para una situación difícil que están viviendo. Y algunos se niegan porque están muy ocupados. ¿Y el rescate de las almas dónde queda? ¿El pastorear, el alimentar y el cuidar el rebaño de Cristo dónde queda? Por eso San Pablo ruega que se predique a tiempo y a destiempo. Cuando no lo quieran escuchar y cuando lo escuchen. No te canse de hacerlo, amado hermano. No te canse. No busque usted hacer la obra. Deja que Dios obre. Claro que sí. Tú lo que debes hacer es predicar, predicar. Y si no tiene cómo predicarlo proyectando las enseñanzas, así también lo puedes hacer. Y aprovechen ese recurso valioso que Dios ha puesto en nuestra tierra. Al padre Luis Toro. Al padre Marcos Galpiz. Y a otros sacerdotes que están haciendo un valioso, maravilloso trabajo para la obra de Dios. A esos, póngalos, póngalos, que algo le va a quedar y el Señor va a manifestarse. Pero si no lo hace. Ah, no me escuchó una vez, ¿qué más voy a hacer? No te canse. Predica. Insista. Insista. Así es cuando Rosita no me quiere hacer la comida que yo quiero. No, ya no, ya no. Insista. Ah, mami. Insista. Ay, ahí sí me la hace. ¿Eh? Maravilloso. Pero hay que insistir. Hay que insistir. Entonces Pablo dice, insista. Y van a ver el por qué, por mi hijo. Rebatiendo. Ah, ¿de qué manera hay que hacerlo? ¿De qué manera hay que predicarlo? A veces nosotros queremos predicar y que ya se convierta, se vuelvan de una vez a la iglesia. No, así no es. Predica a tiempo y a destiempo. Rebatiendo. Rebatiéndole con las sagradas escrituras. Rebatiendo. Reprendiendo. Reprendiendo con la autoridad como lo hacía Cristo. O aconsejando. Aconsejándole para que sí vuelvan, vuelvan. Siempre con paciencia. Eso sí, con paciencia. Uy, es que me provoca. No, téngale paciencia. Con paciencia. No, pero es que es más terco que una... Téngale paciencia. Y dejando una enseñanza. Dejando la doctrina de Cristo. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. ¿Por qué se fueron los católicos de la iglesia católica de la de Cristo? Porque no soportaron que le dijeran ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los adúlteros, ni los idólatras que entraran en el reino de los cielos. No les gustó. No soportaron, ¿qué? La sana doctrina. La doctrina de Cristo. Y se fueron por donde no va. Si usted es feliz así viviendo en concubinato, el todo Dios quiere que usted sea feliz. Ay, aquí a donde yo quería, llegaría y se quedan. Pero, atención. Sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Hables en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad. Ese es el peligro y el error. Otra vez. Cerrarán los oídos a la verdad. Muchos lo han hecho. Cerraron. No quieren escuchar la verdad. No la quieren escuchar. Cerrarán los oídos a la verdad. Y se volverán hacia puros cuentos. Y se quedarán con puros cuentos. Sigan. Por eso, debe estar siempre alerta. Supera las dificultades. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Cumple bien tu ministerio. En cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida. Y se acerca el momento de mi partida. Lo hacía San Pablo. Y estaba angustiado y preocupado. Tengo que irme. Pero, ¿quién va a hacer el trabajo? Pues, quienes obedecen al Señor. Ustedes. Y nosotros. El todo es. ¿Estamos dispuestos? Estamos dispuestos a recuperar esa oveja que se llama mi esposo. Que se llama mi esposa. Que se llama mis hijos. Porque me duele. Yo siendo católico. Que mis dos hijos. Mi un hijo. Mis tres hijos. Se hayan vuelto testigos de Jehová. Se hayan vuelto adventistas. Se hayan vuelto evangélicos. Me duele. San Pablo decía. Ya estoy que parto. Pero me duele todo esto. ¿Y cuánto dolor hay en estas familias hoy en día? Los hay. Porque nos han. Muchos hermanos nos han escrito. Necesitamos consejos espirituales. Porque mi familia está así. Dividida. De esta manera. Les motivamos con el corazón en la mano. Rogando, dice San Pablo. No te canses de predicar la palabra de Dios. Hay una herramienta. La herramienta. La universidad ha llegado a su casa. La universidad ha llegado a su casa. Utiliza esos instrumentos electrónicos. El sonido. La cámara. El televisor. El teléfono. Póngala. Póngala. Póngala enseñanza en el momento de compartir el almuerzo. El momento de que estén reunidos. Y verá que Dios se va manifestando. Pero no te dejes vencer. No te dejes vencer. Y eso sí. Todos los días. Ahora sin cesar. Sin desanimarse para que el Señor se manifieste. Y poco a poco vuelvan aquellos que han atacado a la iglesia de Cristo. Y se alejen del pecado de apostasía. Bien. Terminamos. ¿Verdad que sí? Sí. Invitarle a que se suscriban a nuestro canal Semillitas del Torito. Y que le den. ¿Antoni? A la tintín. Campanita. Y que le den me gusta. Y así de esta manera también ustedes están contribuyendo en esta obra de evangelización. Para que las demás personas puedan ver este video y esta enseñanza nueva. Que hoy han querido mi esposo traerle a cada uno de ustedes. No se le olvide. Ayúdanos. Ayudar. Ayúdanos. Ayudar. El Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.